como cada 14 de mayo desde hace más de 300 años cientos de personas se congregaban en la ermita del teso en pereña de la ribera para celebrar la fiesta de la virgen chica celebraciones en honor a nuestra señora de los ángeles y cuya tradición se remonta al 14 de mayo de 1721 con la ermita de la virgen del castillo abarrotada la eucaristía estuvo oficiada por el párroco de la localidad josé ramón mateos y el del municipio luso de benposta pedro samués ejerciendo la mayordomía desde colombia la familia alonso ribas por lo que las varas fueron empuñadas por las colaboradores de la parroquia marta y elisa al finalizar la eucaristía el párroco anunciaba que debido a la jubilación de uno de los sacerdotes de este arciprestazgo en la ermita de la virgen del castillo únicamente se celebrará misa el 9 de septiembre el lunes de pascua y el 14 de mayo en todos los casos a las 12 del mediodía asimismo josé ramón mateos instó a los fieles a proteger los recursos naturales que tiene este entorno el teso de la ermita pues no en vano se incluye en la reserva de la biosfera meseta ibérica y en el parque natural a ribes del duero y en cuyo paraje se encuentran varias especies de plantas únicas en europa y en peligro de extinción un legado el natural que como el religioso cultural y el artectónico hay que preservar para que puedan disfrutarlo las siguientes generaciones finalizada la misa amenizada por los suenes de la gaita y el tamboril de mario benito gonzález el risinas se procedería al ofertorio con la reverencia a la reliquia de la virgen chica acto amenizado por el canto de las mujeres bajo el sonido de la música del órgano entre tanto numerosas mujeres entraban al fondo de la sacristía para pasar tres veces sus pañuelos y cadenas por entre la reja que custodia la reliquia de la virgen del castillo esperando su gracia para que les cuide de los males de pulmón y de garganta concluidos los actos religiosos nos faltaba el convite de los mayordomos tras unas palmeras con lazos de hojaldre frutos secos y sangría acto animado por los zones de la gaita y el tamboril tras un breve chubasco se procedía al reparto de 300 raciones de paella elaborada por arroces al grano y organizada por el ayuntamiento de la gaita y el abuelo en el caro y el abuelo en el caro y el abuelo en el Gracias por ver el video. 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 Gracias.